Hola a todos, hoy vamos a hacer un screening virtual utilizando una herramienta llamada Raccoon que es también de Autodoc, es una herramienta que me recomendaron y me puse a probarla tiene sus limitantes pero puede ser bastante útil vamos a comenzar con esto, algunas generalidades antes ¿qué es el cribado virtual? pues tenemos aquí como en la imagen lo indica un montón de sustancias a las que vamos a ir filtrando poco a poco con diferentes técnicas de tal forma que nos quedemos con las que sean las mejores candidatas las diversas técnicas pueden ser variables, puede ser aquí ensayos de CUSAR, ensayos de docking algunos ensayos por algún otro cribado y esto se hace principalmente cuando tenemos bibliotecas enormes a las que no les podemos hacer por ejemplo dinámica a mil compuestos porque eso nos llevaría demasiado tiempo entonces ocupas técnicas que requieran menos poder computacional que puedas procesar más rápidamente y así ir seleccionando cuáles son los mejores candidatos hasta obtener pocas moléculas que puedas entonces procesar con más dedicación a la que le vamos a hacer pruebas que requieren más poder de cómputo para este ejemplo vamos a utilizar la técnica donde tenemos muchos ligandos y vamos a buscar cuál es el mejor de estos para una molécula blanco una macromolécula que suele ser siempre una proteína pero igual podremos estarlo haciendo para varias macromoléculas utilizando un solo ligando aunque suele ser menos común esto es muy útil para conocer nuevos fármacos es muy utilizado en la industria farmacéutica por ejemplo para el COVID-19 se buscan cuáles son las proteínas blanco y se filtran de todos los fármacos ya conocidos se filtra cuáles serían los mejores candidatos para poder surtir un efecto las bibliotecas de compuestos suelen ser muy grandes podemos nosotros hacer un estudio más local de entre 20 a 100 o 200 compuestos o estudios que incluyen miles de compuestos 100.000, 50.000 ya son bibliotecas más grandes que por lo regular ya tienen procesadas y no las filtran una sola vez las filtran para varios objetivos y esto pues ya se hace en las industrias farmacéuticas como tal el tiempo de cómodo pues dependerá de la cantidad de ligandos que quieras utilizar y pues de tu computadora si tienes una computadora más eficiente tardará un poco menos lo bueno de Rackon es que se puede mandar a clúster y creo que esta será una de las grandes ventajas porque ustedes tienen acceso a un clúster preparan todo su job preparan es decir todo el cribado y ya se manda el clúster se deja ahí trabajando un día tal vez y ya no lo regresa si es demasiado grande pues tal vez 3 días bien algunas consideraciones antes de comenzar vamos a partir de ligandos ya preparados les voy a poner ahí ejemplos pero ustedes tendrán eventualmente que descargar su biblioteca de compuestos y es sencillo yo creo que en otro video buscaremos bases de datos en este caso yo ya conozco el sitio de unión de la proteína y el sitio de interacción voy a hacerlo en Autodoc Tools será un poco rápido porque ya tenemos videos al respecto que se los dejaré en la descripción pero de entrada ya conozco mi proteína y ya sé cuál es el sitio de interacción será un ejemplo de docking es decir lo voy a ir preparando poco a poco desde cero para obtener los archivos del grid y de docking que son los archivos de configuración esos archivos se requieren sacar de Autodoc Tools o modificarlo de alguno que ya tengas podrías igual utilizarlo igual partimos de que ya tienes instalado Autodoc 4 Autogrid Autodoc Tools y Raccoon es el único que vamos a instalar aquí los demás ya tengo un video ahí característico de cada uno entonces se los dejo en la descripción en este caso si no has usado Autodoc te recomiendo ver el video de este programa hacer un docking un solo docking al respecto y entonces ya con ese ejemplo te va a ser más fácil hacer el cribado virtual por último en el próximo video se los dejo de una vez y se los adelanto Raccoon tiene una problemática que es relativamente lento lento en comparación con Vina ya que Raccoon utiliza Autodoc entonces será relativamente lento pero es muy muy sencillo de utilizar en próximos videos vamos a hacer un virtual screening pero utilizando Bash Scripting y utilizando Vina que es esto pues que vamos a hacer todo el proceso de lo que estamos haciendo ahorita a pura línea de comando y esas líneas de comando tampoco son tan complicadas pero no suelen ser atractivas para todos entonces no a todo el mundo le gusta estar ahí escribiendo y esta sería la alternativa la forma fácil y directa bueno esto se los dejamos pues ya sin más rodeos vamos a empezar lo primero que hay que hacer es irnos a Google como siempre y vamos a buscar Raccoon con doble O le damos Autodoc porque si no nos va a aparecer ahí un montón de mapaches nos vamos aquí a Raccoon a la primera que sale vamos a ir a la parte de abajo que nos está explicando algunas cosas y lo vamos a descargar aquí lo podemos descargar para Windows para Linux para Mac en este caso nosotros vamos a utilizar el de Linux se descarga muy rápido y aquí lo tenemos es este archivo de aquí lo único que voy a hacer es descomprimirlo si están en Windows igual también lo pueden extraer y nos crea esta carpeta dentro de esta carpeta vamos a tener este archivo que se llama Raccoon.py entonces aquí poner atención porque lo que vamos a hacer es digamos la instalación este no se va a instalar como tal sino es como si fuera un aditamento más para Autodoc entonces lo que hay que hacer es copiarlo o cortarlo como quieran y vamos a buscar la carpeta donde se instaló Autodoc Tools en mi caso yo la tengo en mi home nos vamos a ir aquí a esta carpeta que dice MGL Tools y la versión que tenga ustedes busquen en su home si está esta carpeta si no puede que esté en su disco duro en el BIM en el local BIM si no la encontramos ¿qué podemos hacer? pues nos vamos aquí a la búsqueda y buscamos ese nombre de la carpeta MGL y le damos Tools y buscan donde está ubicada esta carpeta y es prácticamente lo más difícil de hacer de todo el proceso una vez adentro de esta carpeta nos vamos a ir a donde dice BIM y aquí donde dice BIM vamos a pegar nuestro RACON yo ya lo tengo aquí pegado aquí está RACON.py y vamos a abrir lo vamos a explorar un poco que tiene lo vamos a abrir con el procesador de textos bien ya que lo abrimos nos da aquí siempre con que se va a ejecutar aquí nos dice que es con Python es una interfaz virtual para screening de Autodoc nos da algunas instrucciones y ya vienen los comandos como tal que bueno esto ya está en otro lenguaje así que no lo podemos leer pero no es nada del otro mundo ya lo tenemos ahí ahora si están en Linux lo que hay que hacer es dar clic secundario aquí podemos abrir la terminal pero estando en esa ubicación donde nosotros lo guardamos porque RACON se va a ejecutar con este script el que dice Python SH este es el que va a ejecutar a RACON entonces la dinámica para ejecutarlo va a ser la siguiente que tenemos punto diagonal y le vamos a poner el de Python si le aprietan en el tabulador entonces se va a autocompletar y sabremos que lo habremos escrito bien y luego el que queremos ejecutar es RACON y le damos RACON.py y así es como se va a ejecutar este archivo ojo estando en la carpeta donde está este Python SH porque este es el que ejecuta RACON RACON por sí mismo no haría nada por eso es que hay que buscar la carpeta de MGL Tools para poder encontrar ese archivo de Python SH y ejecutar el RACON entonces lo ejecutamos y ya se está cargando y aquí lo tenemos ya vieron no tuvimos que instalar nada esta ya es la interfaz para hacer nuestro screening virtual bien lo voy a cerrar un poco de momento porque ahora para no estar yendo en cada ocasión a esta carpeta y ejecutarlo desde aquí lo que pueden hacer es crear un alias vamos a irnos a un archivo que se llama bash rc pero para poder escribir en él necesitamos permisos de administrador entonces le vamos a dar sudo y le vamos a dar con bin en este caso es el que yo utilice pero ustedes podrían usar gedit o bi o cualquier otro procesador de texto le damos enter escribo nuestra contraseña y listo en este archivo les recomiendo no editen nada que no sea sus propios alias y ahora en bin para poder editar necesitamos darle insert y aquí abajo va a aparecer el gaze insert y entonces ya lo podemos editar y aquí está la forma en que nosotros podemos crear los alias vean primero le damos el primero le escribimos alias para que reconozca luego le vamos a dar el nombre que nosotros le queremos escribir ahí y vamos a escribir el que quiero ejecutar aquí punto diagonal y para ejecutar python sh posteriormente el archivo que quiero ejecutar en esa misma en esa misma dirección es una forma de crear los alias aquí por ejemplo tengo el alias de quimera que es muy útil el alias de entrar a alias y el alias de gromax que también lo vamos a ver eventualmente hay muchos tutoriales para crear esos alias así que no no ahondaré más en ello les recomiendo buscarlos para que no estén yendo a esa ubicación de tal forma que si yo ahora mismo abra una terminal cualquiera y escribo racon inmediatamente carga el archivo de racon y abre la ventana y ya lo puede empezar a usar desde cualquier terminal bueno vamos a empezar con lo que es racon la primera ventana que nos sale es para agregar los ligandos y aquí podemos agregar los ligandos de uno en uno con el primero podemos agregarlos desde un directorio o podemos agregarlos de forma recursiva recursiva se requiere que si yo tengo un directorio que adentro tiene más directorios que tienen ligandos entonces la opción que voy a elegir es esta si tengo un solo directorio con todos los ligandos entonces elijo esta segunda opción y si quiero agregar uno solo que no tendría mucho caso porque si no no sería un screening pues puedo agregar esta opción pero si agregué ya un directorio pero me faltó uno que tenía en otro lado pues lo puedo agregar ahí bien les voy a mostrar la carpeta esta va a ser mi carpeta de trabajo siempre en las descargas los pongo esto los voy a borrar de momento nuestro siguiente vídeo será de pyrex pero después bien tengo mi proteína ya no tiene agua ya está preprocesada digámoslo así pueden ver en el video del docking como hacerlo y tenemos un ligando que tenga un formato pdbqt que es lo que voy a hacer nos vamos a ir a abrir autodoc tools una vez aquí vamos a abrir la molécula vamos a hacer digamos el docking relativamente rápido vamos a editarla lo mismo de siempre le vamos a agregar vamos a agregar los hidrógenos polares le vamos a agregar las cargas de Coleman nos dice cuál es la carga total ahora mismo no le puse atención le vamos a quitar los hidrógenos no polares y la vamos a guardar vamos a escribirla como pdb y le vamos a dar aquí en sort notes le damos ok nos dice que si la queremos sobreescribir le decimos que sí bien tenemos ahí nuestra proteína ahora vamos con el ligando este ya lo tengo en formato pdbqt ya está procesado pero aún así lo vamos a procesar por si alguien tiene la duda no me estoy deteniendo ni explicando nada porque ya tenemos un vídeo de esto bien ya que estamos ahí nos vamos a ir directamente al grid yo ya marqué aquí los aminoácidos clave de la interacción ustedes harán lo propio con su molécula y aquí vamos a darle a la marocromolécula la vamos a escoger vamos a buscar la H todo esto es un proceso igual que como lo habíamos estado haciendo lo vamos a guardar en formato pdbqt vamos a escoger el ligando y ya lo teníamos ahí abierto y vamos a hacer la caja listo tenemos la caja ahí la vamos a guardar y ahora ojo que aquí este archivo si lo vamos a ocupar el de la caja entonces vamos a guardar el archivo gpf pueden poner nombre cualquiera pero luego yo le voy a poner grid y ese archivo .gpf son las dimensiones de la caja que va a utilizar para cada uno de los ligandos siempre va a utilizar la misma caja el mismo archivo de configuración por eso es que necesitamos venir aquí y hacerlo si ustedes ya tienen uno solo lo pueden modificar y si ya conocen las dimensiones y el centro pues es mucho más fácil entonces guardo ese archivo gpf no voy a correr grid que sería lo que sigue sino voy a ir directo a docking entonces vamos a hacer todo el proceso para docking vamos a seleccionar el ligando la proteína le decimos que sí a todas las características del ligando nos pide el algoritmo de búsqueda le decimos que algoritmo genético igual si recuerdan aquí lo único que le podemos modificar así a simple vista sin meternos en tanto rollo sería cuánto quiero que busque si quiero que lo haga en medio short o long si quiero que haga una exhaustividad muy grande o no pero de momento lo vamos a dejar ahí igual en el video de auto dock viene todo y una vez que hicimos todo macromolécula ligando parámetros de búsqueda nos vamos al archivo de salida y lo vamos a escribir como la marquiano yo lo voy a poner dock y lo voy a guardar y listo no necesitaríamos aparentemente nada más de autodock tools bien todo ese proceso yo les recomiendo a ustedes que hagan primero un solo docking uno con una de sus moléculas para saber qué es lo que pueden esperar de este screening y así ya tendrán el archivo del grid y el archivo del docking que ahorita les vamos a decir donde los metemos vamos a comenzar con racon como agrego los ligandos yo ya los tengo aquí en esta carpeta que ya la había preparado antes y a propósito puse un archivo en formato pdbqt dos archivos en formato mold 2 y dos archivos en formato pdb ustedes podrían utilizar el que quieran si tienen todos sus ligandos en formato pdb así los pueden dejar y racon los va a reconocer y transformar igual y mold 2 o si ya los tienen pdbqt lo voy a agregar de forma recursiva para que vean la notita que nos sale aquí en ligandos selecciona la carpeta que tenga si tengo carpetas con carpetas recursivo es la única opción le doy ok y aquí mismo lo reconoce nos dice encontramos cinco potenciales ligandos uno en formato pdbqt dos mold 2 y dos pdb queremos procesarlos sí e inmediatamente cuando los empezó a procesar ya los transformó a formato pdbqt entonces nuestros ligandos ya están listos vamos a la siguiente donde dice receptores aquí le vamos a agregar el receptor y aquí nos dice en la parte de arriba un solo target o múltiples conformaciones si ustedes tienen el resultado de dinámica molecular con 20 conformaciones podrían agregarlas aquí todas lo mandan al clúster y se esperan una semana tal vez con unos 100 ligandos cada uno y obtendrán ahí el resultado del screening muy muy rápido esa es una de las ventajas en este caso solo tenemos un solo objetivo un solo target vamos a agregarlo voy a escoger el formato voy a escoger la proteína que acabo de guardar hace un momento en autodoc tools el h.pdbqt podrían ustedes agregarlo en .pdb y el software inmediatamente se los cambia pero puede que haya errores de carga errores en átomos faltantes errores en átomos no enlazados que no verían y que por eso les recomiendo mejor que lo hagan en autodoc tools para que vean primero si no les sale ningún error con un solo docking entonces ese mismo archivo utilicenlo para todos los demás y pueden estar seguros de que no habrá errores al menos con la preparación de la proteína vamos al que sigue a la siguiente pestaña que dice maps aquí nos pide los archivos necesarios para correr autogrid y nos pregunta si queremos que corra autogrid en cada uno de los jobs o si queremos que lo corra ahora y utilice esos mismos mapas para todo o si no queremos que lo corra porque ya nosotros lo corrimos en autodoc tools podríamos hacer cualquiera de ellos yo lo voy a dar aquí en no para que ya sepa que no corre autogrid en cada uno de ellos ahora vamos a escoger el archivo de configuración el punto gpf que guardamos hace un momento donde están las dimensiones de la caja y aquí nos dice cuáles son las dimensiones de esa caja que es 58 58 60 donde está su centro los mapas que se van a generar y demás ahora antes de que nos vayamos de esta sección quiero que noten esta parte de aquí arriba que es una de las fuentes de error más comunes que he visto porque aquí ustedes deben poner cuál es la ruta del ejecutable de autogrid 4 y aquí yo yo lo tengo en usuario local bin autogrid 4 esa es la dirección donde yo lo tengo cuando yo hice el vídeo de instalar autogrid 4 y autogrid ahí les puse que colocarán justamente ese ejecutable ahí porque ahí es donde se ocupa pero si lo pusieron en otro lado solo hay que cambiar esta dirección si lo tienen en windows hay que buscar donde está ese ejecutable y poner esa misma dirección y lo respectivo en mac y esta última opción es importante sobre todo cuando lo hacen muchas veces nos dicen si nosotros queremos que estos mapas estos mapas que se están generando aquí se copien en cada una de las carpetas o simplemente que haga links simbólicos es decir que se copien una sola vez y se ponga el link para copiar para hacerlo en cada una de las veces esto cobra sentido cuando lo están haciendo con miles de moléculas porque en cada uno se van a empezar a guardar si es un mega de cada uno de estos entonces tendrán ya un gigabyte de información y más si van a trabajar con muchas más compuestos con muchas más proteínas entonces puede estar consumiendo mucha memoria de disco duro sin que sea necesario pero igual ustedes si lo requieren en este caso lo vamos a dejar para que se hagan las copias porque tengo solamente cinco ligandos no me interesa mucho la cantidad de información que se pueda generar bien estamos en la tercera pestaña nos vamos a la cuarta donde dice docking y aquí lo único que nos pide es que seleccionemos el archivo donde tenemos ese punto dpf ya lo generamos hace un momento en autodoc tools doc.dpf lo abrimos ustedes le habrán puesto algún otro nombre y aquí tiene todos los parámetros de búsqueda aquí viene por ejemplo la exhaustividad aquí vienen los mapas que va a utilizar que se van a generar con grid y cada uno de ellos si ustedes no lo hicieron podrían aquí a la derecha darle generar un dpf default si no le movieron nada importante pues tampoco importará mucho si generan un default si ustedes quieren tener el control de que fue cada una de las cosas que pusieron aquí pues mejor pongan el dpf que generaron en autodoc tools y ya eso es todo bueno a menos que lo quieran editar aquí en la parte de abajo nosotros podríamos cambiarle cualquiera de estos parámetros pero no lo vamos a modificar esta vez solo se los dejo ahí se pondría en rojo para empezar a borrar y poner nuevos parámetros de lo que quieran y encima aquí después del gato viene la explicación de que es cada uno de estos parámetros para que ustedes puedan moverle sin problemas bien vamos a la última parte que es la generación y aquí nos dice la cantidad de ligandos que fueron aceptados fueron 5 nuestro receptor está en h.pnbqt los mapas ya se están generando y el docking ya tenemos el archivo de configuración si se dan cuenta todo nos aparece en verde así que en principio no hay ningún problema no hubo ningún error solo nos dice que pongamos el directorio donde queramos que se ejecuten nuestros jobs y aquí le vamos a poner un directorio prueba le doy directorio prueba nos dice que el directorio no existe si lo queremos crear le damos ok y listo además nos da la cantidad de espacio disponible en el disco duro esto lo hace insisto porque cuando hacemos estas pruebas no corremos 5 como yo lo estoy haciendo lo podemos correr con 100.000 irnos a comer y regresar y aquí viene la parte también interesante si nosotros queremos hacerlo en el workstation es decir en nuestra computadora o lo queremos hacer en un clúster si le damos el clúster entonces nos dice todas las características que tenemos que meterle al clúster pero vamos a dejarlo en workstation y aquí en la parte de arriba nos dice que vamos a generar un script script generation y le vamos a decir que genere un master script y ahorita les voy a decir que es esto le damos aquí en generar como resultado nos dice que 5 jobs de docking han sido creados si les da algún error por favor pónganlo ahí tómenle captura no lo cierren de inmediato tómenle captura y si lo pueden resolver pues que mejor traten de buscarlo en internet o si no mándenme la captura por la página de facebook creo que ha sido lo más sencillo de utilizar porque a veces me dejan en los comentarios de youtube pero no entiendo exactamente cuál es el error entonces ahí tómenle una captura al error que les marque y pueden mandármelo si ya lo he tenido yo pues les puedo ayudar si no hay veces que no les puedo ayudar pero lo podríamos buscar en internet que internet todo lo sabe bien entonces el trabajo de racon ya terminó ya incluso podemos cerrar esto pero vamos a dejarlo abierto por si hay las dudas aquí se generó la carpeta de prueba que le dijimos que tuviera si la abrimos nos generó una carpeta con el nombre de la proteína blanco la abrimos y aquí viene cada uno de los ligandos que nosotros queremos probar se le hizo su propia carpeta con la terminación guión bajo h que es la macromolécula así como ustedes le hayan puesta la macromolécula así les puso ahí ahora en cada una de ellas puso la proteína el ligando el archivo de configuración del grid el archivo de configuración de doc y un script que va a correr los scripts se reconocen porque tienen terminación .sh lo vamos a utilizar mucho en vina ya cuando veamos el siguiente y aquí nos dio un script genérico roombs.sh vamos a abrirlo podemos abrir con bin o con cualquier editor de texto que ustedes tengan bien ¿de qué se trata esto? es un script muy muy sencillo donde lo único que nos dice es echo que es repite lo que estoy aquí diciendo es decir cuando se ejecute escribe esto esto de aquí se va a escribir posteriormente cuando haya terminado eso comienza con el script y nos dice echo dile al usuario que el docking está comenzando el docking de esta molécula luego entra a la carpeta y corre el script de esa carpeta una vez que terminaste salte de esa carpeta dile al usuario que vas a correr el siguiente docking entra a la siguiente carpeta corre el script de esa carpeta salte de esa carpeta y así son instrucciones muy muy sencillas que está haciendo pero dentro de cada uno de estos tiene su propio script que si lo abrimos también es bastante sencillo corriendo autogrid corre autogrid y luego dile al usuario si está corriendo autodoc corre autodoc y listo eso es todo lo que está haciendo entonces se darán cuenta que es relativamente sencillo y que nosotros esto lo podríamos editar y hacerlo combina para que sea mucho más rápido y mucho más eficiente porque autodoc es un poco más lento les decía continuando lo único que tenemos que hacer es abrir una terminal donde tenemos este script el que dice runbs.sh y vamos a correrse ahora ojo si nosotros tenemos Ubuntu nuestro terminal se escribe en bash bash es una shell que va a ser diferente si ustedes están utilizando Windows por ejemplo o si están utilizando Mac incluso si están utilizando otras distros de Linux puede que varíe yo lo estoy haciendo en Ubuntu pero si ustedes en lugar de bash están utilizando csh entonces puede variar el script aunque como es tan sencillo el script pues no veo tan complicación solo en lugar de ejecutar bash run ustedes pondrían su terminal que shell tiene entonces aquí solo ejecutando bash runbs.sh le estamos diciendo que ejecute todo lo anterior y nos hizo eco de esto y nos dice si quieres comenzar con los cálculos presiona enter presionamos enter y listo ya comenzó está haciendo el docking de nuestra primera molécula ahora mismo está corriendo autogrid ya está corriendo autogrid les digo que esto puede tardar entre 2 y hasta 5 minutos dependiendo entre cada uno incluso puede ser mucho más rápido puede ser en cuestión de segundos también yo tengo ahora mismo abierto Google Chrome y OBS que es el con el que grabo los videos y otros procesos entonces mi computadora digamos que no está funcionando de manera óptima dedicada solo a eso se me ocurre que sería muy bueno comparar si ustedes hacen este ejercicio cuéntenos cuánto tiempo se tarda su máquina díganos más o menos las características de su máquina sobre todo en qué procesador tiene y qué RAM tiene y cuéntenos cuántas moléculas hicieron en qué tiempo para saber por ejemplo con qué máquinas nos convendría más trabajar a los que estamos aquí y si eventualmente nos vamos a comprar una máquina pues tener un poco de orientación bueno voy a cortar esto y ya que acabe les cuento cuánto se tardó la mía bien aquí ya terminó lo sabemos porque dice Calculation Complete hay que estar viendo porque no nos da un aviso ni nada entonces ya que tenemos esto le damos un Enter y nos regresa la terminal entonces ya el proceso terminó aquí podemos ver cómo fue corriendo entonces correo en cada uno de ellos primero Autogrid luego Autodoc en el siguiente Autogrid Autodoc Autogrid Autodoc esta es una esa es una de las razones que limita este software porque en todos los casos corre Autogrid para generar los mapas y posteriormente Autodoc entonces hace un poco más lento el proceso vamos a ver los resultados si se acuerdan creamos una carpeta prueba ahí en H aquí están las carpetas con cada uno de los ligandos con la terminación H que es el token que se hizo si abrimos alguna vemos que ya se crearon aquí los mapas que son los que se utilizan para Autogrid y vamos a ver un archivo si le ordenamos cuál fue el último modificado nos va a dar que el último archivo que se agregó fue este el punto DLG este es el resultado del token si nosotros se lo abrimos aquí ya tenemos cuáles son los scores cuáles son las coordenadas las energías esto lo vamos a analizar con Autoductools que vamos a abrir la molécula vamos a ver la H.pdbqt para no procesarla de nuevo cambiamos la vista y lo vamos a dar a analizar vamos a abrir el archivo y ahí donde dice prueba en cada uno de ellos va a haber un archivo punto DLG que va a ser el que se abra y entonces ya podemos analizarlo como lo hicimos en Autoduct nos vamos aquí con Formations Play en cada uno de ellos si nos acercamos en el sitio de unión aparece si recuerdan podemos abrir estas ventanitas para ver la energía de afinidad y todas las otras características y podemos ir nosotros viendo cuáles son cada una de ellas y cómo varía esa energía y ustedes ya podrían compararlo ahora si queremos abrir varios bien lo que queremos hacer es copiar cada uno de estos a una nueva carpeta que se va a llamar resultados y aquí podemos pegar cada uno de los archivos de LG pero para más fácil vamos a hacerlo con la terminal entonces aquí le voy a dar el comando copiar quiero que copies en cada una de las carpetas que acaban en guión bajo H quiero que copies los archivos que terminan en punto de LG y los coloques en la carpeta de resultados y en un solo clic con este comando ya copio todos los archivos punto de LG en esta carpeta de resultados si se dan cuenta conociendo la terminal podemos hacer un trabajo muy rápido en unas cuantas líneas sin tener que estar copiando y pegando muchas veces y esto les va a ser muy útil sobre todo cuando sean muchos compuestos cuando sean muchos ligandos saber base scripting les va a dar muchísimos beneficios una vez teniendo aquí todos los archivos de resultados ustedes ya los pueden copiar y llevárselos a analizar en cada una de las configuraciones utilizar una herramienta para comparar resultados de docking que hay varias que vamos a ver eventualmente ahora mismo solo vamos a sacar las energías de interacción y para eso vamos a utilizar el base script así como lo hicimos para copiarlos todos aquí ahora vamos a sacar los resultados si abrimos uno nos vamos hacia la parte de abajo estas son las coordenadas y todas las características que requerimos nos interesa este valor el que dice el valor final menos 11.126 nos interesa el problema es que le dejamos que nos diera 8 configuraciones con cual de las 8 van a ustedes comparar lo ideal sería una sola o bien hacer un promedio de las 8 y entonces comparar entre esas 8 acá me refiero ahorita lo van a ver queremos sacar ese valor final de cada uno de estos archivos entonces nos vamos a la terminal donde tengamos ahí esos archivos en esa ubicación y nos vamos a utilizar el comando grep ahora vamos a buscar quiero que saques el valor final en todos los archivos que tenemos aquí que acaban en punto de lg y ya nos lo dio en un solo en una sola línea si lo analizamos un poco nos dio 8 configuraciones por cada uno porque nosotros así lo configuramos pudimos haberle dejado solo uno y solo tendremos que comparar uno a uno bien estos primeros son del temefosoxon es temefoxon aquí a diferencia con el temefos si se ve casi igual el nombre pero si lo podemos distinguir entonces los siguientes 8 son de la siguiente molécula los siguientes 8 de la siguiente molécula los siguientes 8 y los siguientes 8 así a simple vista y solo comparando la energía de interacción vemos que la primera molécula y la segunda tienen prácticamente la misma esta está en 11 y esta está entre 10 y 11 pero en cambio la tercera molécula está alrededor de 5.9 es decir tiene una energía de interacción mucho menor en comparación con las otras y el que sigue de clorprifos tiene una interacción pues relativamente intermedia si esto ustedes lo pueden pasar a excel y analizarlo ya veremos con este mismo ejemplo varios software para analizar los resultados de un screening de momento solo lo dejamos con la energía de interacción y con obtener los resultados de los puntos de LG con esto ustedes ya lo pueden llevar por ejemplo a Discovery Studio y hacer el análisis de interacciones que les pareció el video que les pareció el screening molecular utilizando RACON déjenmelo en los comentarios en estos días estaré subiendo el screening molecular utilizando solo la terminal a puro comando lo estaremos haciendo y verán que si es mucho más sencillo una vez que lo haces el gran problema es hacerlo la primera vez porque son muchos comandos muchas líneas muchas escrituras pero una vez que tienes tu script de verdad te soluciona la vida muchísimo y puedes hacer un montón de investigaciones más de forma paralela estar trabajando con varios proyectos y tus computadoras trabajando entonces les recomiendo mucho que se queden a los siguientes videos y pues sin más un saludo y hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!